La mayoría de los secuestros express no se denuncian. Llegaron dos personas, me abordaron, me bajaron del carro, me hincaron enfrente del carro, me dijeron que me iban a matar, que ya se acabó todo para mí, me secuestraron. El secuestro se penaliza de 25 a 40 años de prisión. Y vi cuando se lo llevaron, me regresé y llamé al 060. Si todos nos unimos y denunciamos, se va a acabar la delincuencia y como le pudo pasar a él, le pudo pasar a alguien de mi familia. Cruzada Nacional contra el crimen y la delincuencia. Cruzada Nacional contra el crimen y la delincuencia.